Música 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 ¡Ey! ¡Se jugó! ¡Se pagó! ¡Ey! ¡Ey! Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Cuídame Si la puerta aquí te da Su maraca Multiplica y te doy Tira todo si te lo paga Cuídame Si la puerta aquí te da Anda, saca tu cuenta Dice, saca el honor Cuídame Si la puerta aquí te da Porque la vida es cartera Y si la puerta aquí te da Porque la vida es cartera Cuídame Si la puerta aquí te da Vuelve a sacar De la vida Si la puerta aquí te da Comemos, comemos, comemos Si la puerta aquí te da Haga la puerta Si la puerta aquí te da Estaba la puerta aquí te da Esoa un rato aquí te da Si la puerta aquí te da